¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy voy a reaccionar a M4 de Kronosomber Espera, dame 5 segundos que me cambio Hace poco recordé que las reacciones se hacían con gorro, así que se me había olvidado, una disculpa Pero bueno, como hice el video de este video, el día de hoy vamos a reaccionar a M4 de Kronosomber La sesión número 9 Como sabes, y si no lo sabes, en este canal hemos reaccionado a todas las decisiones que he sacado Menos la 3, porque la 3 como que trataba temas sensibles Y dije, no, mejor no me meto a lo que no entiendo, ¿sabes? Pero de ahí en fuera, todas las reacciones de Kronosomber, todas las sesiones más bien están en el canal Por si quieres ir a verla, digo, yo no te detengo Y hace un par de días sacó la sesión número 9, M4, si no me equivoco, es un tipo de pistola Pero antes de pasar este video, quiero mandar los saludos Y el primer saludo es para Nicolás, que efectivamente ya, qué bueno que regresaste Y gracias por la felicidad por los 4K, estamos a punto de llegar a 4100, por si quieres suscribirte, digo Y así el saludo es para Eduardo, muchas gracias por comentar y por pasarse por los videos A por lo menos dejar un comentario bonito Y ahora sí, ¿por qué no mejor me callo? Y pasemos con la reacción Bueno, ya estamos aquí, así que vamos a ponerle play en 3, 2, 1, play Ok, en serio Empieza Siendo un estilo como Del viejo este, ¿sabes? Y ya está Ay, ay, ay Ando full de bala, tengo el Guinness No hace falta frontear, siempre soy el winner Si quieren bala, tengo para Bam Bam para miles No son raperos, sino cantan lo que viven Ante el micro ya no canta, solo gimen No me extraño, carayas ni rimen No hace falta, fijo, tengo life de cine Si disparo con un tema, es un rimen Todos salen Otros Yo suena bien Yo, todos salen running No eres portero ni eres poli Te pegas más, seré un payaso, vas de funny No le robes más pan a la mami Que al final se va a enfadar y te va a quitar el móvil Esos haters bla, 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 bla Yo he hecho que esos wannabe se traguen sus palabras Alguien más listo al que se calla que el que habla Veo a muchos people por la calle Que no muerden y solo ladran Enfo, enfo Disparo con mi flow, soy la Enfo, soy la Enfo Ando con mi flow, más violento, lento Soy la Enfo, Enfo Si disparo con mi flow, soy la Enfo Que se cuiden de su All-Star, que ando en ascenso Que se cuiden, que soy la Enfo Ni de Copton, ni en Detroit Criado en el arroyo, con mi convoy Perra, el sol es Illinois Ando rolling en un Roll Boys Dame un ritmo y los cabalgos, soy un Cowboy Demasiado rock and roll pa' los jóvenes Ahora descanso en un colchón lleno de dólares No me he olvidado de tu amor, baby, ódiame Cuando acabe el show, tú y yo vamos a hacerlo otra vez Y otra vez Te lo pido, si me estreso, tú sálvame Yo no tengo que tirarte porque ya lo hará tu karma, man Si en la calle quieren rap, yo estoy ya en todos los móviles Family, de 44, Normandía ¿Quién lo diría? Que este rapper blanco explotaría Mucha autonomía pa' la ruta, la cima es mía No de esas puh, ando full como tú Pachacur de norte a sur Todos tiran de las sábanas bajeras de sus camas No drama, me abraza al demonio, soy el hijo de la fama Eso sonó muy bien Qué chesquido, hermano, ¿no? ¡Otra! Vale, el señor Jesucristo Y terminó Y ese fue el tema Y qué decir, estuvo brutal Pero mira, vámonos por partes A desmenuzarlo como collo Para empezar la instrumental La instrumental, si no me equivoco Tiene un poco precisamente de rap Pero también está combinado con un poco de country Y bueno, yo creo que jamás lo había dicho Pero soy muy fan de las canciones de country Y este es como de ese tipo Y a mí me fascinó, ¿sabes? La parte de los chasquidos, por ejemplo El instrumental suena genial En la voz de Corno suena genial En el estribillo Las segundas voces combinadas En las primeras Es que es brutal La letra Las rimas que clavas Son sorprendentes, ¿sabes? Porque lo hace muy bien Y lo coordina muy bien Con el beat Es perfecto Es genial El videoclip es en un desierto Bueno, una especie de desierto La verdad se ve muy bien Y la verdad es que La, la ¿Cómo decirlo? La cámara, ¿sabes? Los cambios de cámara Se ve genial Los cambios de toma Cómo Corno va Pues evidentemente A la parte de la canción No sé, me encanta cómo se ve La verdad es que Me gusta mucho esta canción Y creo que sí Entra definitivamente En el top O sea, es muy buena Y sin duda Es una sesión de Corno, ¿sabes? A mí una de las cosas Que me encantan Es cuando ponen su marca de agua O bueno, su nombre Sobre la instrumental, ¿sabes? Y aquí con el K-R-O-N-N-O Me, 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 me Me mató Me exploté Porque la verdad es que Sonó genial Y es que la clavó también En la instrumental Que ¡Ay, Jesucristo! La placa tuya Te rebora Le quedó hermoso La verdad es un gran tema A mí me gustó bastante Y Crono, si llegas a ver esto Muchas felicidades Porque la verdad es que Te quedó brutal Sonó muy bien Las rimas La instrumental La voz Las tomas Todo La verdad es que Es una gran canción Y bueno Si tú en algún futuro Quieres algún saludo O algo así Simplemente comenta aquí abajo Salúdame Si tú quieres que reaccione A otra canción de Crono O a alguna otra canción Que quieres que reaccione Comenta aquí abajo Quiero que reaccione A otra canción de otra persona Yo con mucho gusto Lo reaccionaré Sígueme en todas mis redes sociales Para que no te pierdas de nada Un nuevo cuando lo saque Porque ahí cuando lo saco Mira Plama Ahí está la notificación El canal y el video Que acabo de reaccionar Están aquí abajo Para que nada más Vayas a la descripción Lo toques y mira Directamente te manda El canal de Crono Y lo apoyas con un gran like Y muchas vistas Claro que sí Igual si no quieres bajar La descripción Estarán en la pantalla final Y pues nada Por eso fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós Ya la coma Chao Soy el hijo de la fama